¡Suscríbete al canal! 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 y que todo es bueno. Esta noche no va a venir nadie. Santa María es por venir completa se va para lo de músico. ¿Y es verdad que lo mantienen encerrado porque amenazó de muerte al alcalde? Sí, 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 sí. De un día para el otro se volvió loco y lo que tienen con el alcalde es fijación. Ay, cuando hay luna llena se pone... Ah, pero lo que yo he oído decir es que le toca a la luna. Sí, 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 pero eso es al principio. Al principio está tranquilito y le toca a la luna, pero después de la noche a la mañana se pone que es una fiera. Ay, Dios, me libre. A propósito del alcalde, Alejandro, no quiero ser indiscreta, pero he escuchado comentarios de que fue él el que mandó a hacerte esto. Deberías hablar con tu familia para que no se atreva contra el alcalde. Él tiene poder. Él se los ha dicho, que no fue él. Haces bien en negarlo. Es la mejor forma de evitar una desgracia. Oiga, se los juro, no fue él. Como quieras. Voy a estar cerca, oyendo la novela. Y a este, ¿qué le pasa? Que se enteraron de la historia de lo que pasó en el pueblo la noche de luna llena. Y ya tú sabes, quiere llevárselas a todas para el show de música. ¿Y tú qué piensas hacer? Déjame decirte que si lo logra le van a dar una patada que va a caer en el Capitolio de Cabeza. ¿Quién? ¿Quién? ¿El dueño de esto? ¿El alcalde? Me vas a perjudicar con eso. Ya bastante tengo con lo del viejo Mariano. Bueno, entonces, adviértele a este que se está buscando con los botes de Santa María del Provenido. ¡No! Sí, yo también quiero con los botes. Pero tiene un control sobre esas mujeres de madre y de padre juntos. Capaz que se las lleve. Ven acá, Clotilde. ¿Y él sabe de las preferencias que tiene el alcalde con su... protegida? Claro que lo sabe. Y no dudes que esté pensando en aprovecharse de eso. ¿Y lo del dinero? No, si las muchachitas se han portado de maravillas. Ni una palabra. Aunque la colibrí dice que este es un pueblo de muchos secretos. Y está intrigada con eso. Señor. Las muchachitas pueden hacer lo que quieran. pero tanto usted como ellas tendrán luego que regresar para acá porque esto no se cierra. ¿Tú estás diciendo? ¿Cuál es el apuro? ¿El apuro de qué, chica? Que lo que quiero es que acabes de sentarte que lo que tengo es hambre y quiero comer. Total, si el músico no empieza hasta que se acabe la novela. Bueno, ¿y el músico irá la novela? Yo creo que tú estás más loca que él. ¿Por qué no, Félix? Si la novela está buenísima. Oye, y lo malo que es ese don Rafael del Benco. ¡Malísimo! ¿Y cómo tú sabes eso si tú dices que tú no oyes la novela? Porque yo lo que me siento en el portal a tomarme a mi cafecito y a pensar en mi problema. ¿Y cuáles son sus problemas, papá? ¿Su problema? Recolectar cajitas de fósforo y hojas de revista con mujeres desnudas allá de La Habana. Sigo, ¿eh? ¿Sigo? Su problema. Él dice que no oye la novela, ¿verdad? Lo que oye es otra cosa. Ay, ya, caballero, por favor, que estábamos hablando de músicos. ¿Verdad que toca lindo, suegre? No debería tocar tan lindo y acabar de salir a matar a la alcaldía. Félix, que estás en la mesa. Sí, sí, es verdad. Vamos a comer. El salón vacío y el gallego y la mulata elegante. aquí está sucediendo algo de lo que yo no me he enterado. Ah, porque tú no lo sabes. ¿Qué cosa? Todos en Santa María del porvenir están esperando el comienzo de la luna llena. Quieren ver si el loco se escapa y mata al alcaldía. No me va a dar a la alcaldía. Ojo, el hombre loco. Uy, coqui, coqui, eso me da miedo. Ay, chicas. Y si no lo ven salir, por lo menos oyen su música. Julio, deja ya de mirar a la mujer del gallego que te vas a buscar un problema. Ah, carajo. Oye, Julio, compadre, tú no cambias y tú, como siempre, me das cuenta de todo. Estás en todas. Bueno, ve acá y si nos matan al alcalde antes de recuperar el dinero. ¡Susos la valla! Por eso es que nosotros vamos a ir a esa fiesta a impedir que ese loco se saque con la suya. Tú, yo, y yo, los tres. ¿Ya? algún día lo pagará cuando te llegue el castigo tú te tienes que acordar lo bueno que fui contigo. Vamos, sal, 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 vamos, sal, 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 sal. ¡Eh, María Elisa! Torres, mira lo que estás haciendo. Ya, ya. ¿Y a ti qué te pasa? ¿A quién llamabas? A Rogelio. Estaba llamando a Rogelio porque estoy preocupado. Quiero que me informes cómo van a andar las cosas por allá por Santa María del Porvenir. ¿Y por qué colgaste? No, no colgué. No, medio ocupado. Yo estoy muy preocupado. Se trata de mi vida y no ya de mi vida, se trata de la vida de todos ustedes. Tú te imaginas si a la locos ese se le ocurre evadir la vigilancia de ti. Torres. Bueno, por eso yo mandé a Rogelio, para reforzar eso, para evitar eso. ¿El músico no sabe que estamos aquí? Cálmate. ¿Y no vas a insistir? No, 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 ya. Ya Rogelio debe haber salido. Por otro lado, la maestra esa de Mil Demonios. ¿A quién te refieres? ¿A la señora María Fluvio Noriega? Sí, a María Fluvio. Que ella sigue con la cantaleta de que le robaron dinero del que cayó en su patio. Ah. Bueno, ¿y por qué me cuentas eso? ¿Qué tiene que ver con...? Tiene que ver, María Elisa, ¿por qué es que ella me está llamando insistentemente? Me está llamando. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Se ha estado llamando aquí? No, 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 aquí no, desde luego, aquí no, aquí no, pero me ha estado llamando. Ella ni siquiera sabe que yo estoy aquí. Ay, Torres, cuando tú te das esas enredadas, cuando te rascas tanto la nalga... Oye, María Elisa, de algo me sirven los muchos años que llevo a tu lado. ¿No crees que me enseñe? Todas tus aventuras no hacen otra cosa que darme razones para tomar una decisión. Oye, ¿qué razones y qué decisión, chica? Si tú fueras distinta conmigo, yo estaría contigo distinto. a ver, negra, ¿qué visiones son esas que hay que venir por aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo importante que hay que ver? Si te lo digo, no hubieras venido. Mira, a mí se me ocurrió que como está todo el pueblo y va a ir para donde María Bertina y es músico, pues nosotros aprovechar y venderme cocha, carabelos, pirulíes. ¡Pirulíes! ¿Eh? Oye, estás aprendiendo rápido. Sí, chica, sí. Vamos a probar, ¿no está? Comprobar no se pierde, Si hoy no sale bien, en la próxima luna llena vamos a vender refresco frío, aunque sea en una carretilla. ¿Te la comiste, negra? Así me gusta verte, así dispuesto y haciendo las cosas como hay que hacerlas. ¿Qué tal? Va, que estoy nerviosa. Va. ¿Quién es? Señora María Fluvio, soy yo, Rogelio, el jefe de la policía. No, 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 que, no, que, 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 el alcalde me dijo que usted iba. El alcalde es un fresco y le dice de mi parte que se deje de atrevimientos. Bueno. y te voy a pedir desfavor que no se vayan a enterar de esto. ¿Cuándo yo he dicho algo, Rogelio Rivero? Pero fíjate, si yo le entero que esos cooperativos que tú tienes a cada rato son para irte por ahí con el alcalde con mujeres, prepárate, porque si me voy la lengua, la mano y a lo mejor se coja la pistola. Dale, dale. Ya, venga, venga. 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 acá, Mario, mi hijo. Dime la verdad. ¿Desde cuándo tú no tienes mujeres, eh? Qué indiscreta eres, negra. A ver, ¿cuándo te he preguntado yo desde cuándo tú no tienes marido? Eh, mi hijo, pero yo lo hago porque yo soy tu hermana y tu amiga. Y a todo el mundo. Mira, atiéndeme. Los hombres, cuando se demoran mucho en tener mujer, se les estupa el cerebro. Sí, 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 pero yo no tengo mujer porque no quiero. Sí, porque no quiero. Hermano, te metas. Oye, estás cogiendo muchas alas. Nijo, yo lo hago para darte un empujoncito. Todo el mundo necesita un empujoncito, Mario, para ir adelante y hacer las cosas. Sí, sí, pero tus empujoncitos son empujonzones. Oye, si me pongo, me quita los pantalones. Ni falta que me haces tú. No, 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 yo te digo que me quito los pantalones para que tú me entreas a margar. Además, a ver, ¿con quién es el empujoncito esto? Con Candita. Oye, chica, déjala tranquila ya, ¿eh? ¿Tú crees que yo soy cien? Desde que Candita no quiso estar más contigo, tú eres otro hombre. Búscate otra. Tú eres un hombre bueno con un negocio establecido y con plata. ¿Quién te dijo que yo tengo plata? Yo que lo sé. No vengas con secretos conmigo. La busco. No, señora. Lo que quiero es que no se meta más en mi vida y que analice la suya que está peor. No, la mía no está peor nada, Mario del Castillo. Y yo me conozco. He tenido un solo marido y me salió malo. Pero la que le gusta a usted está en la cama de todo el pueblo. ¿Por qué es débil? ¿Y por qué es una infeliz? Sí, una infeliz caliente. Es verdad que mi comadre es una infeliz. Pero yo voy a hablar con ella, te guste o no. Y te la voy a poner en tu brazo. En tu brazo no. En tu cama. ¿Eh? ¿Eh? Ya, no se ponga bravo. Dale, vamos. Ve a buscar todas las melcochas, los pirulices y todo. Pirulíes. Ya, no me expliques más. Y vamos a vender. Vamos a vender por primero a ver la novela en casa de la mano, ¿eh? Dale, dale. Dale, te espero ya. Dale, dale. El cine está infame. Hay chinche, calor y encima uno no puede sentarse con nadie de confianza porque enseguida se ponen a hablar. Padre, ya usted terminó. Es que quiero darle una vuelta a mi papá y después oír al músico. Tu papá está matungo, Genaro, pero tú coges bastante calle. Genaro, te agradezco que hayas querido ayudarme, pero tendré que repetirlo. ¿Estás retrocediendo? Tu letra parece la de un médico y la ortografía. ¿La ortografía es una? Perdón, mi Dios. Padre, tengo falta de ortografía. No, solo tiene dos o tres palabras bien escritas. Óigame, ¿y eso que me esmeré? Te esmeraste cometiendo errores. Genaro, vas a tener que hacer carretilla de las palabras mal escritas para que no se te olvide. Ay, padre, la novela. Está bien. Ve a oír la novela, pero mañana comenzamos con las carretillas. No piense que te vas a librar de mí. Genaro, yo solo no puedo, yo necesito a alguien que me ayude. Sí, sí. Nada, ve, ve a oírla. Hasta luego, padre. Hasta luego, hijo, y después me lo cuentas. El derecho de nacer. Ay, ya empezó. ¿Qué pasó? ¡Shh! ¡Esta historia de amor! ¡Ey! ¡Mira que no oye la novela! Sí, señor. Es que fue cuando la misma tarde en que después de una escena violenta de Ricardo del Castillo con doña Clemencia y su hija, durante la cual les hizo saber su firme propósito de abandonar la casa, ¿dónde me ha dado? Ah, ¿tú me avisaste? Sí, fue más malo ya. Oye, ya, déjenos oír la novela. Y junto a él... ¿Puede ser que empezó? Pero me avisaste. Oye, que ya, ¿usted no entiende que ya? ...había llegado y que esperaba en la sala. No entrapa el del Junco, que no obstante la mente de su cuerpo en que tocaba las cosas de usted al escuchar la noticia, sintió que una gran alegría le bañaba el alma ante la perspectiva de volver a ver su miedo. ¿Qué es eso? ¡Papá! Poseida de una intensa emoción penetraba en la sala a su cuerpo al ver avanzar hacia ella al verifico limón a quien a pesar de todo seguía teniendo personales y a quien a pesar de todo se iba teniendo déjalo ir, déjalo ir. ¿Cómo se es eso? Oye, a mí me gusta la novela, cojero. ¿Cómo ha estado ahora? Y con altiva dignidad se inclinó el filamento. Buenas tardes. ¿Quién? Albert Pico. Soy yo, Bachiro, Armando. Y yo, la negra, abre. Tú no sabes cómo te hagas lo que hay está accediendo a mi amigo. ¡Papá! Muchas gracias, expert. Usted no tiene que darme las gracias. Sencillamente me he limitado a mi amigo. ¡Voy! Ya no es otro que acudir. Buenas, padre. ¿Qué tan bueno tenía donde escuchó la novela y me arrastró para acá? No te molestas, ¿no? Que más vamos a estar, negra, por favor. Oye tu novela. Pasa para Chile y siéntate. También la compañía porque como pasé hoy por aquí para felicitar ya por tu cumpleaños. ¿Y quién te dijo que hoy era mi cumpleaños? Me lo dijo la negra. Negra, ¿dónde tú sacaste eso? A mí me lo dijo Mario. Porque cuando fuiste con tu hermano y compañía me lo dijo. Sacratada. Oye, ¿está solo aquí? No. ¿Por qué? ¿Una mujer? Déjenme oír, déjenme oír esto. ¿Una mujer ni qué mujer, pachillo? Mira, Armando, vamos a hablar en plata, ¿eh? Vamos a hablar carito. Tú y esos que están escondidos ahí atrás no tendrán algo que ver con la encerrona que le hicieron a Alejandro. Usted está loco, compadre. Usted está loco o está jugando con caldera. Nosotros estábamos aquí dándonos unos tragos por mi cumple. Y por cierto, estábamos hablando de que el tiempo pasa y pasa y nadie nos ha dado una respuesta a los que no cogimos dinero. Y le estamos haciendo el huevo ahora a los que cogieron. ¿Por qué se te olvida, pachillo? A mí nadie me ha dado una solución. Mira, si no me deben oír la novela, me voy a ir. Me voy a ir. Si estaban escuchando la novela, ¿por qué se escondieron? ¿Quién te dijo que nosotros estábamos escondidos? Nosotros estábamos tomándome unos tragos, ya te dije, en el patio, tomando frescos. Entró la novela esa, que no sé cómo entró ahí y entonces llámalo. Oye, lo llamo, pachillo, ¿qué te pasa? Jeje. ¡No, vayero! Ni nada acá. ¿Qué pachillo quiere brindar con nosotros? Ya podrás imaginar la emoción tan fuerte que experimenté cuando creí escuchar todo. Cainera. Dale, pachillo, vámonos ya. No, 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 ¿cómo que vamos? No, 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 pues es tu buena y pachillo va a brindar con nosotros. Pero, cobre un vaso ya, pachillo. No, 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 un vaso de cristal. Pachillo es un tipo fino. Yo me quedé levantada por la emoción torpe, bien, te dijo. ¿Qué brindamos? Cáncer, me cúmplas, curioso. ¿Y qué hizo usted? Más mentira que querrá bailar que ha hablado. Mira, pachillo, yo me he criado prácticamente en la calle, ¿oíste? Y conozco al monte por los palos y te digo que lo mismo que le hicieron al negro tingua aquella vez fue lo mismo que le pasó a Alejandrito y fueron ellos mismos, fueron ellos mismos. Está segura, negra. Oye, mira, te lo juro, te lo juro. ¿Y ahora qué? A decirse a la María Fernanda y ya. No, 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 ¿qué va? ¿Estás loco? Venga acá, chico, ¿qué es lo que te está pasando a ti? Mira, negra, no pasa nada. Tu intuición me confirma que fueron ellos, pero eso es difícil de probar. Que haya sido ellos los que le cajeron a vos peatín, bueno, quiere decir que sean los mismos que le hicieron eso a Alejandrito. Eso hay que comprobarlo muy bien. Óyeme, fueron ellos, pachillo, fueron ellos. Bueno, está bien, fueron ellos, ya lo sé, fueron ellos. Pero yo no creo que este sea un buen momento para decirle eso a María Fernanda. Eso puede provocar una guerra entre ella y el alcalde y no es fácil. Mira, ustedes son blancos y se entienden. Tú me pediste que te ayudara y te ayudé. Me pediste que averiguara y averigué. Fin del cuento. ¿Me entiendes? Fin del cuento. Ahora mismo voy a buscar mis latas y voy a vender. Mira cómo está la luna. Además, ya me chivaste la obra de la novela. Este abuelo ya está aguantando tantas mujeres. Oye, negra, espérate, espérate, que yo voy contigo. No te pongas así, vieja. Espérate. Se te va a hacer tarde por estar oyendo la novela. Tú eres de los pocos hombres que no le da pena reconocer que le gusta. No te creas. Tú sabes cómo son la gente que por hablar hablan hasta de su abuela. Debe ser por eso que reniegas de mí. O porque de verdad nada más te sirvo para esto. No te embullas en ir a ver al músico. Por mí no fuera ninguna de las muchachas. Y yo no voy si no es del brazo de mi hombre. Pero como él se avergüenza de mí, prefiero quedarme aunque me pierda un buen show. Pero mira, la gallina tiene que estar donde está su polluela. Después no te quejes si viene Chulito y gana terreno. Hablando con Marroco, contigo. La Mariana de la novela es un ejemplo de madre. Cuando le quitan a su bebé decide meterse a monja para rezar por él. Bueno, es que realmente así son las madres. Dan la vida por sus hijos. Como las marías de este pueblo. Ay, había que ver a mi madre cuando nosotros éramos pequeñitos. a veces se quedaba sin comer para darnos a nosotros lo poco que había para llevarse la boca, carajo. ¿Clotilde? Sí. Si sé que te ibas a poner así no te digo nada. Oye, ¿ustedes las mujeres se emocionan por cualquier novelita? No, mi hijo. ¿Fue por lo que dijiste de tu mamá? Por lo que sea, Clotilde. Yo no las entiendo a ustedes. Se hacen la fuerte y al final son un merenguito. Algo muy lógico muchas no se hacen fuertes. Son fuertes. La vida no me deja mentir. Ni la historia. Mira, señor Silueta. Le hace culto a sus mambisas cada vez que tiene una oportunidad. por tu presencia aquí. Por esas palabras que se llevó a este favor. ¿Qué hace? Todas las noches vienen aquí a oír la novela pero para que sus esposas no sepan que la oye. Papá, quería comentarle algo. Venga, dígame. El otro día estábamos hablando de novia y todo eso. Ah, ah, ah. Y estás medio loco por una muchachita. ¿Cómo se lo sabe? Los años vividos habrán sido por gusto mi hijo. Papá, es Ochum en persona. Ah, eso no puede ser. ¿Qué no? No, la hubiera conocido yo ya. La baja. Servire, servire. En la taberna de los talos. Pero la muchachita es todavía una niña. ¿La conoce? Sí, sí. Ella es la hija adoptiva de un negro viejo. Hijo él de un rey yoruba. Le dice tafía. Pero, cuidado, no me gustaría que quedaras mal con ese señor. No, no, no. No se diga. Esto va en serio. Voy a ver si la veo ahora en lo del músico. Mira, a ver. Ese viejo ve por los ojos de esa niña, ¿ah? Yo también estoy empezando a ver por los ojos de él. Esos amores bobos no me gustan. ¿Cuáles amores? Los de la novela. Hoy no me gustó, por eso no la terminé. Pues mire, no es la excepción. Pues aquí todo el mundo cuando empieza la novela se pega a radio y no se separan hasta que se acaba. En Colón es lo mismo. Debo ser yo que soy demasiado práctica. Y... ¿Usted no tiene hijos, señor Itirene? Yo no soy casada, Alejandro. Y por el ritmo que voy me quedo solterona. ¿Y nunca se enamoraba? Me he enamorado una sola vez y parece que no escogí bien. Eso pasa. A veces la gente no escogía bien. Es con la persona indicada para pasar el resto de la vida. No es cosa fácil. Bueno, mi abuelo y mi abuela llevan la vida entera y mis padres por el camino que van también. Alabados sean. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¡Ay, cuidado! Bueno, no sé de qué estaban hablando pero alabados ustedes que los atienden también a mis amigos. Gracias. Es nuestro trabajo. ¿Y... ¿Tú no ibas a lo del músico? Sí, vos parás a algo que primero pasa a verte. Ustedes los jóvenes se restablecen pronto. Si esto mismo se lo hacen a una persona mayor, otra fuera de la historia. ¿Qué tal está el muchachón? Ahí. Moriéndome de envidia por lo que me voy a perder. No, y tienes razón. Buena música, bien tocada. ¿Y usted no viene? Sí, ¿cómo no? Lo que pasé primero era a Alejandro. Eso hacen los buenos amigos. Te lo agradezco pero no me animo. Esa música no me gusta. En realidad ese... Ay, no sé bien cómo se llama lo que toca el músico. Bueno, sé que no es una trompeta. Es un instrumento jorobado como un bastón. Ay, pero señor, para pasear con nosotras, coger un poco de aire puro. Para purezas estoy yo. Me gustaría compartir con ustedes pero otra vez será. Quizás en la próxima luna llena me sacrifique. No puedo atentar tanto contra mí. No me gusta esa música. Ni quisiera estar cerca de ciertas personas. ¿Usted quiere que yo me quede? Yo conozco de tristezas. Triste yo. Muchacha, si yo la paso bien hasta sola. Me doy unos traguitos, pongo la vitrola y hago zarcia dicho. Aunque no, mira, voy a ir al cine. Como no cierra por el choco que es del alcalde. ¿Ese es del alcalde? Ese es un camajano. Hasta el cine lleno de chinchas y comer en el del. Tiene una pila de propiedades. Terrenos, casas, animales. Yo lo mastico, pero no lo trago. Estoy a bien con él para tener ciertas libertades en mi negocio. Triste. La pasta grávica en calcio. Ay, no me gustó el capítulo de hoy. ¿Y a ustedes? Normal. ¿Qué estará pasando en Santa María después de venir? Ahí tienen like esto. La otra vez fue hasta la casa buscando a papá. Ya me acuerdo. Yo vi la cara que puso. Ay, sí, Dios mío. Qué susto. Hello. Les estoy preguntando que si les gustó el capítulo de hoy. Y María Rosa ya ni le puso atención. ¿Tú no recuerdas que a ti misma te dijo la señora María Paula que el músico podía agredir lo mismo a papá que a cualquiera de nosotras? Ay, sí. Sí, pero ya se me pasó el susto. Si aquí estamos seguras. ¿Seguridad? No hay ninguna parte en estos días de luna llena. Ay, mamá, ¿y en qué va a llegar ese loco hasta aquí? Primero lo cogen. Y dicen que es muy condenado toca de maravilla estos días. Ven acá. ¿Por qué tiene esa enamistad con papá? Bueno, según tu padre, pues reenciles personales que vienen desde que eran jóvenes. y debe ser cierto porque ese hombre siempre estuvo un poco loco. ¿Y tú? ¿No te ibas a bañar en la piscina? Ay, sí, pero estaba esperando la digestión. Ay, bueno, total. Dicen que cuando uno come y se baña en la piscina no pasa nada. Voy a preguntarle a la nueva enfermera sobre ese tema. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes tú? De la enfermera. ¿De la enfermera? De la enfermera. ¿De río de la enfermera? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Rogelio! Sí, pero ¿por qué no se baja de la perseguidora? Parece que está hablando con alguien. Ese gordo piensa enfermarme de los nervios. ¡Rogelio con Rosmeri! ¡Ah, Rosmeri! ¡Oh, Rosmeri! ¡Nuestra bella y linda Rosmeri! ¡Dale, Rosmeri! ¿Qué te ríes? Aquí la gente está más loca. Debe ser la de la llena. ¡Qué te ríes! ¡Sí! ¡Qué te ríes! ¡Papá, Dios mío! ¡Papá, Dios mío! ¡Está la de la luna! ¡Seria elabbá! ¡Seria la de la mergadura! Señora María Bertina Señora... ¿Pero qué es lo que pasa, Tim? Ya se está acabando la novela Se está acabando, no, ya terminó hace rato Ah, es que está llegando el pueblo Que tú seas el único que se suba al muro Sí, señora María Bertina Ah, porque es que no quiero que me lo alboroten Los muchachos son capaces de todo Comprendo, pero es que el muro es bastante alto No creo que vaya Bueno, no, pero es que tú le vas diciendo a la gente Poco a poco lo que él va haciendo Él ha estado bastante tranquilo Como casi siempre en estos momentos, ¿no? A mí él me simpatiza mucho Lo que más quiero es que se cure Lo sé, Tim Lo sé Pero en estos momentos Yo lo único que hago es a rezar ¿A quién? ¿A la Santa Patrona? ¿A la Santa Patrona? El día que la Santa Patrona aparezca Va a echar por tierra muchos antalitos ¿Cómo usted dice? Nada, lo que oíste Bueno, es que no puedo añadir más Señora Recuerde que fui yo quien esculpió su imagen Pero Tim, es que esto no es momento para eso Tenemos que concentrarnos, amigo Ya la gente está a llegar La gente de esta noche está Amigo, oí Ya está llegando tu público de esta noche Vamos a ver No se había caído, no, no, pero que se había en chucata. Señor Silvete, buenas noches, ¿no voy a oír al músico? Oh, no puedo, María Rita, hubo otra ocasión, señorita. Espérenme allá. Espérenme allá. Buenas noches. Bueno, ya estamos listos. Vamos. Cali, la. Oye, de verdad que yo me siento preso aquí. Eso de estarle pidiendo permiso a Armando para salir hoy, me cae como una pata en el ombligo, compadre. ¿Qué cosa, perruco? Nosotros salimos, Armando lo que no quiere es que nadie vaya a meter la pata. Por eso no he dicho que fuéramos hoy. Pero nosotros podemos darle una vuelta por ahí y no pasa nada. Yo he ido por ver a Armando. Por conversar un rato y eso. Pero la verdad, la verdad es que la música esa que tocan ahí no hay quien se la empuje. Y dilo, el músico será muy estudiado y todo lo que tú quieras, pero lo que toca es para su escopeta. No, yo creo que la gente va. Porque en este pueblo no hay nada que hacer. Uno se aburre. Pero esa música, a eso de ir al baño, no le puede gustar a toda esa cantidad de gente. Vería que ustedes lo que son es unos salvajes. ¡Uno salvajes! Oye, caballero, el músico toca elegante, elegante, elegante. Mira, a toda esa gente le gusta. A mí me gusta encantar. ¿Y usted la cree de eso, negro? Ah, no me cree. Ah, no me cree. Ven a ese chico. ¿Qué gano yo con decir una cosa por otra? A ver, a ver. El curto. ¡Enero, catedrático! ¡Ja, ja, ja, ja! Me va a gustar a ti esa música. ¡Incorante, ignorante, salvajes! ¡No, no, 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 no! Tremenda fuerza, caballero. Pero la rompo, no la rompo. ¡Sí, sí, sí, que tiene que matar al alcalde! ¡Sí, señor! ¡Sí, ya! ¡Que lo mate, que lo mate, sí, que lo mate! Ya soltó la reja. ¡Va a tocar! ¡Va a tocar, va a tocar! ¡Va a tocar! Y si yo tuviera dinero, yo fuera un tipo con suerte. Y si yo tuviera suerte, fuera un tipo con dinero. Sin dinero con suerte, sería pedir demasiado. Anoche me han asaltado, y yo sin dinero, por suerte. Yo sin dinero, por suerte. En dinero, por suerte. En dinero, por suerte. Hay quienes tienen la suerte, que todo le cae del cielo. Hay quienes tienen que hacerlo, subir a buscar la suerte. Porque se divorció. Que tenga mala suerte, me digo paso con suerte. Porque se divorció. Lo digo yo. Lo digo yo.